En la puerta de mi casa Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y en los hogares bien En el cielo hay una estrella Y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los marajos Sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo Para ver al cielo niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares bien La, 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 la Arre mortal de Belén Se dirige el pastorcillo Cantando de esta manera Por alegra el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La mitad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares bien Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares bien Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y en los hogares bien Arre borriquito, 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 arre borriquito